Muy bien, el tema que vamos a ver es el tema de MRUA. Vamos a ver, ¿quién me dice qué significa MRUA? ¿Qué creen ustedes que es MRUA? Muy bien, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, y nosotros podemos observar en la imagen cómo va un carrito y va avanzando con respecto al tiempo. La parte de arriba nos simboliza lo que es la velocidad. ¿Qué pasa del minuto o el tiempo 1 al tiempo 2 con respecto a la velocidad? ¿Miren? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? Va subiendo, ¿verdad? Significa que va cambiando. Muy bien. Bien, y cuando se produce un cambio en la velocidad, se produce una aceleración. Y entonces, por eso se llama movimiento uniformemente acelerado. Porque existe una aceleración producto de la variación de lo que es la velocidad. Identificamos una velocidad final, una velocidad final, una velocidad inicial. Y le voy a pedir a su compañero, Carlos Ocampo, que me lea el cuadrito en anaranjado que tengo yo ahí. Muy bien, entonces, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que se describe en una trayectoria recta. Por eso se llama uniforme. Y existe una aceleración producto de la variación de sus velocidades. Entonces, existe una variación en la velocidad. ¿Por qué va a estar descrita esta aceleración? Esta fórmula, ustedes la tienen ahí, es la fórmula de la aceleración. Se define como un delta B, que es un cambio, un cambio de velocidad entre un cambio de desplazamiento. Delta B significa velocidad 2, que es velocidad final, menos velocidad 1, también significa velocidad inicial, entre un tiempo final menos un tiempo inicial. A eso, entonces, se le llama aceleración. Muy bien, ¿entendimos esa parte? ¿Sí? ¿Por qué se produce la aceleración? Vamos a preguntarle a Ashley Melissa, ¿por qué se produce la aceleración? ¿La aceleración, Ashley? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce? Bueno, vamos a preguntarle entonces a Marían. Marían, ¿por qué se produce una aceleración? Ay, Dios. Vamos a ver, Benjamín, a ver si nos explica por qué se produce una aceleración. Muy bien, ¿quién dijo eso? Navy, ¿verdad? Muy bien. Jóvenes, presten atención. Yo sé que la hora es pesada. Yo ya les dije que bañaran antes de entrar a la clase, para que entren así fresquecitos. Miren el carrito, ¿ven? Ese carrito describe lo que es... Ah, bueno. Bueno, por eso la perdono, Natalia. Muy bien, entonces, miren. Ese carrito describe una trayectoria. Esta de la parte de abajo, que es la distancia, estos que son los tiempos, podemos llamar, no está especificado, pero podríamos decir que son segundos. Primer segundo, segundo dos y segundo tres. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Miren, cuando recorre cinco metros en tiempo uno de un segundo, ¿cuánto fue su velocidad? Diez, ¿verdad? Diez metros sobre segundo. ¿Cuándo fue el segundo dos, cuánto fue la velocidad? Veinte metros sobre segundo. Muy bien, ¿cuándo fue el tiempo tres, cuánto fue la velocidad? Treinta metros sobre segundo. Entonces, ¿qué fue lo que se produjo? Lo que se produjo fue una variación, porque existen tres velocidades diferentes. Entonces, a mí me dice que se va a producir un movimiento acelerado cuando se produce una aceleración. ¿Y cuándo se va a producir una aceleración? Cuando se produzca una variación en la velocidad. Esa variación va a estar descrita por aceleración, va a ser igual a un delta b, que es un diferencial de velocidad entre un diferencial de tiempo. Ese diferencial de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial entre un tiempo final menos el tiempo inicial. Esa velocidad 2 es velocidad final, velocidad 1 es velocidad inicial. Entonces, ¿en qué tan bien se mide la aceleración? Se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, le pregunto a Marian. Marian, ¿cómo se produce o por qué se produce la aceleración? Cuando hay una variación de la velocidad, existe una diferencia entre diferentes puntos con respecto a la velocidad y ahí se produce una aceleración. Muy bien, hay algo que quiero recordarles también. La aceleración también puede ser negativa. Y cuando se produce una aceleración negativa, se habla de una desaceleración. Agréenlo por favor ahí a sus anotaciones del cuaderno. Ahora vamos con el siguiente, que es ecuaciones con movimiento, que son las ecuaciones que vamos a ver. Miren, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar cuatro fórmulas. La primera es de desplazamiento. X. El desplazamiento se utiliza la unidad o la variable, mejor dicho, de X. Para encontrar el desplazamiento utilizamos la fórmula 1. Así la vamos a categorizar. 1, X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. Fórmula 1. Vamos a la fórmula 2. Esta es para encontrar velocidad final. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. Fórmula 2. Fórmula 3. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces aceleración por el desplazamiento. Esta es la fórmula 3. Y la fórmula 4 sería, X menos X inicial va a ser igual a la velocidad final, más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Fórmula 4. Muy bien, fórmula 1, encontrar desplazamiento. Fórmula 2, encontrar velocidad final. Fórmula 3 sirve también para encontrar velocidad final. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre cada una. Y la última, la fórmula 4, que nos sirve para encontrar el desplazamiento. Muy bien, utilizamos unas variables con unidades. V sub F significa velocidad final. ¿En qué se mide? En metros sobre segundos. V sub 0 significa velocidad inicial. ¿En qué se mide? Metros sobre segundos. Utilizando el sistema internacional. La siguiente es A. Significa aceleración. Y sus unidades se miden en metros sobre segundos al cuadrado. La siguiente es tiempo. La T es la variable que utilizamos para el tiempo. Y su unidad es el segundo. X es la distancia. ¿En qué se mide la distancia? En metros. Muy bien. Copien eso, por favor, para que lo tengan. Voy a ver si alguien está en sala de espera todavía. ¿En qué se mide la distancia? en el sistema internacional es metro y la unidad que mide el tiempo en el sistema internacional es el segundo, entonces todo lo tenemos que tener en unidades de metro sobre segundo, todo lo tenemos que tener en esas unidades. Permítanme, que me volví hacia atrás. Muy bien, ¿estamos copiando esas fórmulas? Tienen que copiarlas así, fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, fórmula 4 y aprendérsela, fórmula 1 encontramos desplazamiento, fórmula 2 encontramos velocidad, fórmula 3 encontramos velocidad final al cuadrado, fórmula 4 encontramos desplazamiento, así se las tienen que aprender junto con sus unidades. ¿Ya copiaron? Voy a asumir entonces que haya copiado. Vaya pues, copio. Gracias. 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 Muy bien. Listo, entonces seguimos. Ahora, lo importante y lo más complicado que tenemos que hacer en estas fórmulas es poder, no sé que se me hizo la fórmula de arriba, espérenme, no se me muestra, no sé por qué razón, lo que tenemos que hacer aquí principalmente es identificar cuál es la fórmula que yo voy a utilizar para cada ejercicio que vendría siendo lo más complicado, entonces yo les hice una tablita aquí, vaya no me sale la primera, no sé por qué razón, se la voy a colocar directo de acá, muy bien, ahí lo ven, miren el cuadrito que les tengo ahí, ecuaciones de movimiento con aceleración constante, ¿sí? Muy bien, ¿qué significa ese cuadrito? Miren, para la primera, la primera ecuación yo tengo la ecuación del desplazamiento, con esa fórmula yo puedo encontrar todas las letras que tengamos aquí, puedo encontrar aceleración, puedo encontrar tiempo, puedo encontrar velocidad inicial, pero ¿qué es lo que va a pasar? Solamente en esta fórmula tenemos que tener una sola letra que no tengamos ya el valor encontrado, solamente una para poder despejarla y encontrar el valor, ¿sí? Cuando vamos a utilizar esta fórmula del desplazamiento, jóvenes, escríbanla ahí, es la forma general, yo la utilizo así, con el nombre general, para encontrar el desplazamiento, siempre que a usted le pidan el desplazamiento, el 90% de los ejercicios va a aplicar esta fórmula, x igual a 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo, siempre, siempre. Muy bien, ¿qué variable es la que no contiene? ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? Cuando no me den la velocidad final, ¿por qué? Porque si me dieran velocidad final no puedo aplicar esta fórmula, no existe en esta fórmula, entonces, ¿qué variable no contiene? Velocidad final. Muy bien, la siguiente, esta, la fórmula número 2 es velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Siempre, 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 el 90% de los ejercicios cuando me pidan velocidad final, yo voy a aplicar esta fórmula, la fórmula número 2. Muy bien, ¿van copiando, van identificando las diferencias? ¿Sí? La fórmula número 2 la voy a aplicar cuando no me den el desplazamiento, no contiene x esta fórmula. Muy bien, la siguiente, la número 3, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Cuando voy a aplicar yo esta fórmula, cuando a mí me pidan encontrar la velocidad final, la velocidad inicial y me den aceleración y no me den el tiempo. Miren, ¿por qué? Porque no contiene la variable del tiempo. Repito, ¿cuándo voy a aplicar la fórmula 3? Cuando me pidan velocidad final, me pidan velocidad inicial y no me den el tiempo. Ahí yo voy a aplicar la fórmula número 3. Y la última es la fórmula número 4, es x menos desplazamiento inicial o distancia inicial va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Muy bien, ¿cuándo voy a aplicar esta fórmula? Cuando me pidan desplazamiento, velocidad final o velocidad inicial o el tiempo, miren, o el tiempo y no me den aceleración. Si el ejercicio no me da aceleración, lo primero que tengo que hacer es para encontrar velocidad final o velocidad inicial, aplicar esta fórmula. Muy bien, fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, fórmula 4. Fórmula 1, encontramos desplazamiento cuando no nos dan velocidad final. Fórmula 2, encontramos velocidad final cuando no nos dan el desplazamiento. Fórmula 3, encontramos velocidad final, velocidad inicial cuando no nos dan el tiempo. Fórmula 4, fórmula 4, encontramos desplazamiento, velocidad final o velocidad inicial cuando no nos dan aceleración. Escriban por favor ese cuadrito porque les va a servir de mucho. Me dan la hora, porfa, y me dicen si ya copiaron lo que tengo ahí en el cuadrito. A ver, ya apareció, muy bien. ¿Le dan la hora? Muy bien. 8, ya se fue la luz entonces. Son las 7, gracias Benjamín. A las 9, ay Dios, vamos a aguantar calor hijos, pero bueno. A las 12. Supuestamente, ¿verdad? Ya sabemos que es, sí, ese 12 se va a, se va a, se va a volver un, un 1, un 2 de la tarde. Bueno, entonces, cuando estén listos y hayan copiado, me dicen, estas 4 formulitas usted se las tiene que aprender como su nombre. Vayan aprendiéndolas, son bien facilitas. La, yo me las, sí, yo me las aprendí bien fácil y el tip que yo les doy es así como se las enseño. Fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3 y fórmula 4. Fórmula 1, encontramos desplazamiento. Fórmula 2, encontramos velocidad final. Fórmula 3, encontramos velocidad final al cuadrado. Fórmula 4, encontramos desplazamiento. Muy bien. Esto entonces, yo lo voy a estar preguntando en la siguiente clase. Así que vaya dándoles ahí su leidita, ¿verdad? Para que se acuerde. Cuando estén listos, paso a la siguiente. Gracias. 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 ¿Terminamos, hijos? Sí. ¿Terminamos? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo o la variación de las gráficas de movimiento reptilíneo uniformemente acelerado. Tenemos aquí, miren, lo que es la gráfica de la velocidad. La velocidad aumenta con respecto al tiempo, miren. Esta gráfica corresponde a la velocidad, miren, en qué se mide la velocidad en metros sobre segundos. Ahora vamos con las gráficas de lo que es el desplazamiento. El desplazamiento experimenta una gráfica como una forma de una parábola, miren, aquí tenemos. Esto es cuando el desplazamiento se da por una aceleración positiva. Se va a producir este desplazamiento en forma de una parábola hacia arriba. Y cuando se da una aceleración negativa, pues es lo contrario. Esa parábola se da hacia lo que es el lado de la Y, de lo que es la parte de los negativos en Y. Entonces, diría la parábola hacia abajo. Parábola hacia arriba, una aceleración positiva. Hacia abajo, una aceleración negativa cuando esta se produce. Muy bien, y la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, ¿cuál era la característica? Les dije yo, de movimiento reptilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué pasaba con la aceleración? ¿Cómo era la aceleración? Vamos a ver. No. ¿Cómo les dije yo qué era la aceleración? ¿Cómo era la aceleración? Les dije yo. Muy bien, constante. ¿Y qué significa que es constante? Que es igual en todo tiempo. Entonces, como la aceleración es igual en todo momento, nosotros vamos a describir su gráfica, miren, como una constante. Por eso dicen, miren, aceleración es constante. Si, por ejemplo, me dicen que se, vamos a ver, Benjamín maneja de progreso hacia San Pedro Sula, con una aceleración de 30 metros sobre segundo al cuadrado, y en el trayecto se tarda aproximadamente 30 segundos, 30 minutos, perdón. Entonces voy a colocar aquí, miren, el tiempo, 30 minutos, y voy a describir esa aceleración. Vamos a suponer que aquí está 10, aquí está 20, y aquí está 30. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para describir de manera gráfica esa aceleración? Voy a pasar una línea horizontal y recta, obviamente, va, esa me quedó toda curvilínea, sobre la unidad, porque la aceleración en un movimiento acelerado es constante durante todo el trayecto, durante todo el trayecto. A eso se refiere una velocidad constante. Muy bien, al contrario del movimiento uniforme, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién era constante en el movimiento uniforme? La velocidad, ¿verdad? La velocidad, aceleración no existía o no existe en un movimiento uniforme, en donde se produce y existe una aceleración, es aquí. Es en el movimiento uniformemente acelerado, porque se produce una variación en la velocidad. Ya quedamos, una variación en la velocidad es lo que me produce una aceleración. Muy bien. Estos videos, vuélvanlos a ver, por favor, para que todos estos conceptos a usted le queden claros a la hora de aplicarlos ya en los ejercicios. Muy bien, ¿qué hora tenemos? Tenemos 15 minutos todavía. Sí, perfecto. En 15 minutos hacemos este ejercicio. Les voy a enseñar cómo vamos a hacer para encontrar aceleración y desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero que vamos a hacer, y quiero que presten atención y estén despiertos, todos piensen en que van a tener un respiro el día de hoy porque no van a tener clases, relájense, disfruten, aprender, porque aprender es bonito. Aprender no es obligado. Si usted está obligado todo el tiempo, va a sentir aquella presión y aquello que molesto estar en esto, no quiero, así que usted relaje. Relájense, ¿sí? Vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Dice, un cohete parte del reposo. Muy bien. Cuando yo le digo que usted está en reposo, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Qué yo le digo? Le dice al doctor, tiene que quedarse en reposo tres días. ¿Qué significa? Muy bien, ¿verdad? Y si, muy bien, y si nosotros no hacemos nada y estamos en el lenguaje popular, en reposo significa que vamos a estar acostados en una cama, ¿verdad? Y si estamos acostados en una cama, ¿existe movimiento? No, muy bien, entonces, este término es muy importante en física, subrayenlo ahí, reposo. ¿Qué significa reposo? Significa velocidad inicial de cero. Significa que un cuerpo no se está moviendo antes en el tiempo cero. El cuerpo no se está moviendo. Eso significa en reposo. Muy bien, entonces me dice, un cohete parte del reposo, o sea, el cohete estaba en velocidad inicial de cero y en tiempo cero, con aceleración constante. Esta palabrita, constante, significa que el movimiento es rectilíneo acelerado. Y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros sobre segundo. Calcular aceleración y el espacio recorrido en esos 30 segundos. ¿Qué es el espacio recorrido? Muy bien, ¿quién dijo el desplazamiento? Muy bien, Carlos, David. Lo que me están preguntando es el desplazamiento, miren. Aceleración, ¿cuál es la variable de la aceleración? Muy bien, ¿verdad, Eja? Entonces, con aquellas formulitas mágicas, nosotros vamos a encontrar una variable A y vamos a encontrar X también. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso para que nosotros podamos desarrollar un ejercicio? ¿Escribir qué cosa? No, los datos, ¿verdad? Miren, vamos a colocar los datos. Muy bien. Vamos a ver acá. Aquí tengo un errorcito yo a la hora de ingresar acá. Este de acá es velocidad inicial, porque dijimos que el cuerpo parte de reposo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo. Me dice, ¿y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad? Esa sería velocidad 2. Ya alcanzamos, ya colocamos la primera, que era velocidad inicial, que era de 0, porque nos dice que el cuerpo parte de reposo. La velocidad final siempre, siempre es la segunda que nos muestra el ejercicio. ¿Estamos? ¿Y cuál es esa segunda velocidad que nos muestra el ejercicio? 588 metros sobre segundo. Entonces, velocidad inicial, parte de reposo, son 0 metros sobre segundo ahí. Y dice que después alcanza una velocidad de 588. 588, 588 es la velocidad final. Muy bien. Nos dan un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 30 segundos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos aquí, vamos a encontrar A y vamos a encontrar X. Muy bien. Muy bien. Así me gusta que esté Guillermo. Pilas. Vamos a encontrar aceleración y vamos a encontrar desplazamiento. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer para desarrollar ese ejercicio? Ajá, muy bien, ¿verdad? Y en esa resolución vamos a escribir las fórmulas. Y como ahora tenemos un montón de fórmulas, yo les voy a exigir en cada ejercicio esas cuatro formulitas hasta que se las aprendan. Entonces, ahí tenemos las cuatro fórmulas. Les pregunto, ¿cuál fórmula podemos utilizar? Piensen, ¿cuál es la fórmula que podemos utilizar para encontrar A? Para encontrar A. Veamos la primera. Podemos encontrar. La última. No, esto es para encontrar desplazamiento, velocidad final o velocidad inicial cuando no nos den A. Muy bien, se fijan que son otro rollo ustedes, son bien inteligentes. La segunda, ¿por qué? Porque tengo velocidad final, tengo velocidad inicial y tengo el tiempo. ¿Y cuál fue lo que les dije yo? ¿Cuál era la única condición para aplicar una fórmula? Que teníamos que tener todas las letras, todas las variables, con excepción a una, que es la que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos velocidad final, velocidad inicial y tenemos tiempo. Otra, y otro tic es que casi siempre para encontrar el 80% de los ejercicios, para encontrar aceleración, usted me va a aplicar esta fórmula. La fórmula 2. Muy bien, ¿entendimos? Entendimos, muy bien, entonces, para encontrar aceleración, 80% de los ejercicios aplicamos la 2. Muy bien, ahora, el detalle es que ahí no está despejada, ¿verdad? Le voy a pedir a alguien que me la despeje y le vamos a pedir a Madian que me despeje esa fórmula. Vamos, Madian. No, amor, despejarla. No, 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 vamos a despejarla, despejela. Despejar es lo que estábamos haciendo en la primera clase, dejar una sola letra, la letra que nosotros vamos a encontrar en el ejercicio. ¿Cuál sería el despeje, Madian? ¿Para? Sí, porque A es lo que vamos a encontrar. Ajá. Sí. Ajá. esta es la fórmula Mariano, usted me está dando la misma fórmula yo quiero la fórmula despejada entre, que está haciendo B sub 0 con AT va a pasar a restar y me va a quedar B sub 0 menos B sub F, perdón, menos B sub 0, verdad muy bien y luego muy bien va a pasar a dividir, miren y ahí yo tengo despejada mi fórmula eso de los despejes tienen que irlos practicando porque a esta altura ya tienen que saber muy bien, entonces sería B sub F menos porque este está sumando va a pasar a restar B sub F menos B sub 0 entre T que queda siendo T con A multiplicándose, verdad ¿cómo va a pasar? va a pasar a dividir muy bien entonces ahora vamos con la resolución yo ya tengo mi fórmula despejada y ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir los datos muy bien ¿qué voy a colocar en B sub 0? ¿cómo me va a quedar? 0 metros sobre segundo ajá, muy bien ¿y qué voy a escribir aquí en esta primera que es B sub F? 588 menos 0 metros sobre segundo entre el tiempo ¿y cuánto era el tiempo? 30 segundos muy bien entonces miren ahí estamos todo eso va a ser igual a la aceleración aquí lo que vamos a hacer en esta parte no vamos a trabajar mucho porque tenemos un 0, verdad pero no todas las veces va a ser así entonces lo primero que hacemos es realizar esta operación que sería una resta y decimos 588 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo ¿qué me va a dar? 588 metros sobre segundo las unidades son bien importantes que las vayan colocando entre el tiempo que era 30 ¿cuánto es 588 entre 30? 19.6 ¿y en qué les dije que se medía la aceleración? metros sobre segundo muy bien ¿qué va a pasar aquí? ¿de dónde sale este segundo al cuadrado? nosotros vamos a hacer una operación acá miren ¿qué se llama? la operación yo la conozco como la operación de las orejas o extremo con extremo miren extremo con extremo y medios con medios esto internamente lo que yo tengo acá internamente está realizando esta operación sus letras y vamos a multiplicar metro por uno ¿qué me va a dar? metro por uno metro pero se me olvidó de explicarles de dónde salía ese uno lo voy a explicar muy bien yo tengo esto ¿verdad? metro sobre segundo entre segundo para poder realizar una división yo necesito completar los denominadores entonces a esta letra le voy a colocar un uno porque no me va a afectar le coloco un uno y ambas me quedan en forma de una fracción para dividir esas fracciones yo utilizo la fórmula de los ajá ay espérenme ya voy ya voy ya lo acepto díganle que ahí se quede díganme ¿qué pasó? díganle que no me aparece díganle que no me aparece Benjamín díganle que se conecte porque sí sí ya va a ser hora muy bien solamente quiero terminar esta idea yo les sugiero de que vuelvan a ver este esta presentación y este tema y vamos repasando lo de los despejes también porque si usted no me puede despejar no estamos en nada entonces esa tareita les queda ¿verdad? repasemos entonces aquí estábamos aquí estábamos ¿verdad? entonces multiplicamos metro por uno que me va a dar metro ahora segundo por segundo ¿cuánto va a ser? segundo por segundo segundo al cuadrado entonces de ahí es donde obtenemos a partir de esta operación nuestra variable y nuestras unidades más que todo ahorita nos centramos en las unidades entonces ahí tenemos ya encontramos aceleración ¿qué más me pide el ejercicio? el desplazamiento muy bien y como ya encontramos aceleración volvemos a realizar no es necesario volver a realizar los datos sin embargo si es importante saber de que ya encontramos la aceleración volvemos a colocar las fórmulas ¿qué fórmula vamos a colocar para encontrar el desplazamiento? ¿cuál les dije yo que se aplicaba el 90% de los casos la primera verdad la número 1 muy bien excelente vamos ahora entonces a la resolución copiamos nuestra fórmula miren la agregamos y ahora lo que vamos a hacer es sustituir sustituir nuestros datos escribimos x va a ser igual a un medio la aceleración la aceleración que ya encontramos en el inciso a metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 30 segundos al cuadrado ¿qué vamos a hacer cuando a nosotros nos digan que un cuerpo parte de una velocidad inicial igual a 0? lo que podemos hacer son dos opciones lo tachamos directamente y nos olvidamos de eso o realizamos la operación igualmente nos va a dar 0 más 0 metros sobre segundo 0 metros sobre segundo por el tiempo ¿verdad? ahí nosotros colocamos el tiempo que sería de 30 igualmente 30 por 0 ¿cuánto nos va a dar? 0 ¿verdad? entonces tenemos dos opciones les repito esto solo va a pasar cuando velocidad inicial sea igual a 0 cuando velocidad inicial sea 0 y apliquemos la fórmula 1 aquí lo podemos cancelar o lo hacemos y lo agregamos en la fórmula y tenemos esa y realizamos esa operación ¿verdad? y sabemos que la velocidad la velocidad por el tiempo nos va a dar igual a 0 entonces cancelamos esta parte muy bien agarramos calculadora por favor agarren calculadora en mano para hacer esa operación muy bien entonces tenemos x va a ser igual a un medio de la aceleración la copiamos y los 30 que estaban al cuadrado los sacamos de lo que es la operación 30 al cuadrado ¿cuánto es? 900 ¿verdad? 900 segundos al cuadrado ese 2 es arriba también 900 segundos al cuadrado ahora ¿qué vamos a hacer? ahora vamos a ir haciendo pasito a pasito esto vamos a multiplicar 19.6 por 900 19.6 por 900 ahí yo lo tengo en la pizarra sería 17.640 ¿por qué solamente tenemos ahora metros? ¿qué pasaron con los segundos? se cancelan ¿por qué se cancelan? ahí están ambos segundos al cuadrado y uno está dividiendo miren este sobre significa que está dividiendo y otro está multiplicando entonces miren este está dividiendo y se va con este que está multiplicando y se van los dos entonces me va a quedar 17.640 metros muy bien ¿qué hago entonces ahora para resolver eso? ¿cómo? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pueden hacerlo eso pero como ustedes ya están grandes para que lo hagan más profesional vamos a hacer lo siguiente fíjense todos en la calculadora todos tienen su calculadora ya estamos terminando muy bien van a apretar uno todos apretando uno hay una tecla que dice A B sobre C ya lo ubicaron A B sobre C aprieten esa teclita les va a salir una un cuadrito semi esclinado en la parte de abajo sí ahí ahí es donde se pone la fracción yo les estoy enseñando muy bien ¿ya apretaron todos esa teclita? muy bien ahora le apretan el 2 y ahí les va a quedar el 1 medio ahora ¿qué van a hacer? van a abrir paréntesis y van a colocar 17,640 cierran paréntesis y me dicen cuál es la muy bien excelente miren y ahí encontramos el desplazamiento 8,820 metros para que ya lo vayan haciendo más profesional eso de que ya están grandes para dividirlo entre 2 no tienen que aprender a colocar fracciones porque ustedes ya van para un grado superior muy bien entonces con eso terminamos ¿con cuál fórmula vamos a vamos a encontrar el desplazamiento? con la fórmula 1 con la fórmula vamos a encontrar aceleración con la 2 ¿verdad? con la fórmula 2 encontramos aceleración y velocidad final casi siempre muy bien jóvenes entonces esto ha sido todo por el día de hoy les voy a pedir que por favor me repasen la fórmula la fórmula la fórmula